Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la clase de razonamiento verbal y hoy lo primero que quiero es que observen estos dos textos, si podemos leer el primero y el segundo. Bueno, en el primero nos va describiendo a un ave y nos da todas las características. En el segundo pareciera que encontramos un fragmento de una narración, puede ser un cuento. Y la pregunta surgiría, ¿cuál es la diferencia entre estos dos textos? Bueno, lo que podemos ver aquí es que uno de ellos describe y puede informar acerca de este texto a otras personas que están interesadas en saber qué características tiene esta ave. Y el otro más bien nos va a contar una historia, nos va a narrar una historia. Entonces, los dos son textos, pero tienen diferentes características. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver a las clases de textos, pero vamos a ver solamente dos clases. Pero antes vamos a ver qué es un texto. Un texto es una unidad de comunicación oral o escrita. Tiene una determinada intención que se estructura a través de la sintaxis y la semántica. Bueno, existen varios tipos, como les estaba diciendo. Se conocen como clases o como tipos. Entre ellos tenemos a los narrativos, a los descriptivos, a los expositivos y argumentativos. Bueno, pero en esta clase solamente vamos a tratar sobre dos. Veamos al primero, que son los narrativos. Justamente lo que veíamos en el segundo cuadro, en el texto, en un extracto del texto narrativo. ¿Qué es narrativo? ¿Qué es un texto narrativo? Narra. Narra, cuenta unos hechos, ya sean reales o imaginarios. O a veces encontramos en las historias esta mezcla de real y imaginario. ¿Qué le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado? Ya les digo, puede ser real o puede ser fantástico. Los elementos de la narración que encontramos. Tenemos a un narrador que nos va a ir contando cómo suceden los hechos y el tipo de narración, que ahora no lo vamos a ver, pero que ustedes sí lo han visto en la clase de literatura. Tenemos a los personajes, que también es importante conocerlos, varios personajes, principales, secundarios, antagonista, protagonista. La acción, las acciones que se van a desarrollar, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Las partes de la narración, el marco donde se encuentra todo el texto que va a ir contándonos. La historia real, la historia o el drama que nos cuenta. Y las clases de narración podemos encontrar entre ellas una novela, una novela corta, un cuento, una fábula, una leyenda, un mito. En fin, es bastante amplio lo que podemos encontrar en los textos narrativos. El tipo de narrador que estábamos viendo anteriormente en el cuadro, externo o interno. Nos cuenta externamente también lo que va sucediendo en la historia, va contándonos un poco el contexto. Algunas historias nos cuentan el contexto histórico donde se desarrollan los hechos. También hay un interno que conoce lo más, inclusive los pensamientos del personaje, este narrador. O a veces también es protagónico el narrador. Los personajes que están de principio y se desarrolla en toda, y sobre todo lo vemos a los personajes principales que están desde el principio y se desarrolla en toda la historia hasta el final. Tenemos el papel jerárquico, cómo van apareciendo uno a uno, los personajes secundarios van dándose, cómo va contándose la historia poco a poco. Los tipos de acción, ya tiene tiempo externo, interno, dentro de la historia y alrededor de la historia. El lenguaje formal, formas verbales, su estructura es sintáctica, forma oraciones, y estas oraciones a la vez están en el texto. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo inicia a veces una narración. Hoy les voy a narrar una historia sobre el tigre y el tío conejo. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde nos va a simplificar todo lo que son los textos narrativos. Sus elementos, como ya les había dicho, son los del narrador, los personajes que se clasifican en protagonista, antagonista y secundarios. Los dos elementos son el espacio, el espacio donde se desarrolla todos los hechos y el tiempo, qué tiempo ha transcurrido. Son días, la novela son años. Cuenta, ¿qué cuenta? Una sucesión de hechos que recibe el nombre de argumento, que refiere tres partes, inicio, nudo y desiglace. Muy bien, entonces esos son los textos narrativos. Y ahí tenemos un ejemplo más sobre un texto narrativo. Había una vez una mota de polvo tan sola, tan sola, que se aburría en casa de la señora rica. Y voló y voló hasta la casa de una señora pobre. Fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Se ven qué tan corto puede ser un cuento o puede ser también bastante largo una narración. Y tenemos el segundo texto que vamos a ver hoy, es el texto expositivo. También muy importante conocerlo porque lo utilizamos en cada momento para explicar cosas que nosotros hemos aprendido. Su objetivo es ofrecer un tema cualquiera al receptor, es decir, a la persona que te va a escuchar de forma clara y ordenada. Su finalidad, transmitir información. Existen dos modalidades de texto expositivo. Uno que es divulgativo, que va a ser interesante para todo público en general que quiera informarse sobre este tema. Y hay otro que es especializado, que se dirige a un público específico. Es decir, de una materia o de una especialidad o de alguna profesión en la cual se va a dar información. ¿Qué características tiene el texto expositivo? Su función lingüística predominante es la referencia. Son neutros. Presencia de oraciones de carácter explicativo. Todas las oraciones se explican. Facilita el apoyo de la comprensión. Gráficos, diagramas, dibujos que acompañan y nos pueden hacer, nos pueden motivar más a aprender. Y ahí tenemos, ¿no? Esta, a diferencia del otro texto, dice, Uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores. Los gladiadores eran esclavos con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían la muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Entonces, ahí trata de explicar y el gráfico ayuda mucho a visualizar y que pueda entrar más rápido la información. Y ahí tenemos también este resumen de lo que es un texto expositivo. Tenemos a su estructura. También cuenta con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión. Su función es informar mediante la explicación sobre un tema específico. Características. Función referencial, porque te da referencia de algo. Es formal, escrito en tercera persona. Su organización, en general, es a través de modelos de organización que son problema-solución, secuencia temporal, causa-efecto, compara, enumera y describe. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que hemos podido ver en el razonamiento verbal. A nosotros nos sirve, por supuesto que sí. Entonces, ahora nos trasladamos al libro de razonamiento verbal y vamos a desarrollar los ejercicios que nos plantea este libro acerca de un texto narrativo y expositivo. Muy bien, nos vemos, chicos, en la siguiente clase.